¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué haré sin tu cariño? ¿Cómo podré vivir? Si ya no estás conmigo Todo se vuelve gris Todo sin ti está triste Ya todo se me acabó Desde el día que tú te fuiste Se acabaron los días de sol Se acabaron mis noches de luna Con tu adiós se acabó mi ilusión Sin tu amor se acabó mi fortuna Todo se vuelve gris Todo sin ti está triste Ya todo se me acabó Desde el día que tú te fuiste Se acabaron los días de sol Se acabaron mis noches de luna Con tu adiós se acabó mi ilusión Con tu adiós se acabó mi fortuna Con tu adiós se acabó mi ilusión Se acabó mi ilusión